Bienvenidos a Economía. Además de muertos y violencia, las protestas en Perú están teniendo un enorme impacto en la economía del país. Varias minas de cobra han suspendido la producción y expulsado a sus trabajadores. También el turismo, una fuente importante de ingresos para Perú, sigue paralizado a causa de las manifestaciones. Las calles de Aguascalientes están desiertas. Cientos de turistas acudían aquí a diario para visitar los restos de la ciudad inca en Machu Picchu. Pero ahora todo está cerrado. Los pocos turistas que quedan esperan el último tren. Nosotros vivimos en carne propia en nuestro país. En tiempos normales, pasaban los 100 soles el balón de gas. Eso es lo que estoy hablando cuando nosotros estábamos comprando a 25, a 30. Claro. En camisera, ese mismo balón, el mismo peso, es la misma cosa, sobre 100 soles. En camisera, en camisera, el mismo. Claro. Yo les digo, ¿eh? Yo vengo trabajando en turismo en esta región. En general, el turismo se mueve mucho por esta región. Desde el 2010, que trabajé con mochileros. Y claro, Machu Picchu es un destinazo, ¿no? Es un destino objetivo en tu viaje. Y alrededor haces muchas cosas en el Perú. Y siempre ha sido así, desde que yo trabajé en el 2010. Y siempre dependíamos, pues, de las rutas, de los bloqueos, qué iba a pasar, cómo estaba la situación, teníamos que estar informados. Y todo siempre dependía mucho de Machu Picchu. Que es una ventaja gigante tenerla, ¿no? Es un lugar, pues, mágico para visitar. Pero también se ha convertido, pues, en un lugar que si lo cierras, prácticamente cierras el Perú. Es que pasó algo loquísimo, ¿eh? Ya estábamos entrando en el auto hacia el albergue, que está muy cerca de aquí. Y la policía sale corriendo y gritando, váyanse de aquí o quieren quedarse aquí atrapados. Y el taxista, no sé, se dio cuenta rápido. Dio la vuelta en una. Nos dejó, págueme rápido que tengo que irme de acá. Y una manifestación de por lo menos 500 personas pasó. Pacífica. Pero la cara del taxista fue pero inmediata. Bájense de aquí, págueme, por favor, que me tengo que ir. Nosotros, pues, nos tuvimos que trepar a un cerrito para, a ver, no sé, no sabemos qué podía pasar. Pero bueno, pasó, estaban con policías, así que parece que está bastante pacífica y ahora estamos llegando al albergue, finalmente. Ha sido un poquito de adrenalina ahí. Hola, bien de ver. Oh, sorry. Eso está bien. Bueno, sándonos y salvos en el hotel. Somos los únicos huéspedes del hotel. La ciudad parece que estuviera vacía. Yo recuerdo hoy en Taitambo estar siempre llena, pero bueno. Por nosotros, pero por el turismo no. Claro. No se den caras felices por acá con todo este tema de las protestas. Los cusqueños se han preocupado por dos cosas. Porque hace muchos días que no llueve y necesitan la lluvia para subsistir. Una región que yo, diciembre y enero, no paraba de llover. Ahora tienen muchos días sin lluvia. Lo puede ver en las montañas que están. Normalmente yo les decía que las montañas estaban muy verdes en esta temporada, pero ya la ven, están bastante secas para la fecha. Y otras por las protestas, que no saben qué está pasando. Cada día es un día diferente. Cada día tienen que saber cómo actuar porque no saben si van a cerrar todo o no. No saben si los pasajeros van a llegar o van a cancelar. ¿De cuándo está así vacío? Hace una semana. ¿Una semana ya vacíos? Sí. Está jodido, ¿no? Sí, vacío vacío está una semana. ¿Y cuándo esperan que se arregle todo? No se sabe. Porque normalmente enero no es así, ¿no? No es tanto así, pero... Está jodido. Porque no hay nadie, ¿eh? Sí, ahora está mucho. Por el paro. Uno que otro día está... Hace un mes y a fe. Hace un mes, está como que no saben qué es. Machu Picchu está cerrado. No voy a ningún lugar más. Y el Perú está cerrado prácticamente. Cuando en definitiva, pues podrías hacer muchísimas cosas sin visitar Machu Picchu. Entiendo que es como la cerecita del pastel, terminar tu viaje maravilloso por un país enigmático, en un lugar icónico como Machu Picchu. Pero, ¿me entienden? Que seamos tan Machu Picchu dependiente tampoco está tan bueno. Y en mi parecer, deberíamos comenzar a diversificar un poco nuestra comunicación hacia el mundo. Poner un nombre, un apellido y este es para... Este es para ella, también nombre y apellido. Vengan, ven. Para que pongas tu nombre y apellido de una vez para que no se nos pierda. Le mando a mi hermano. También es guía. Fuente de purificación de la princesa Inca, la Ñusta. No, no. La reconstrucción, puedes ver, que son con adobes. Acá habían dos familias que vivían anteriormente. Los han sacado, ¿por qué? Porque el Estado, todo lo que son restos arqueológicos es del Estado. Entonces, hasta acá llegaron los europeos. Y acá para adentro no pudieron ingresar. ¿Por qué no pudieron ingresar? Porque Banco Inca hace la resistencia. La resistencia, el último Inca colocado por los europeos, hace la resistencia en este lugar. Y moría en Taitama. Y en Taitama, fue la última bastión. Hasta acá guerrearon, de acá para adentro no pudieron ingresar. Esta es la dirigida al noroeste, próximamente Machu Picchu, Vilcabamba. ¿Por qué no fue descubierta Machu Picchu? Porque Manco Inca manda a destrozar todos los caminos y puentes hacia el Antisuido. No podían ingresar. Van a ir ustedes a Machu Picchu, ceja de selva subtropical, emboscadas, emboscadas, emboscadas. No es fácil de encontrar. No es fácil de encontrar. Muchos tramos él desapareció, entonces no podían ingresar. Así mismo él manda a desocupar Machu Picchu. Señores de Machu Picchu, no tenemos alimentación y por falta de ingresos de todo lo que era alimentación, él manda a desocupar Machu Picchu. Se va a Vilcabamba, la última resistencia en la época inca. O sea, esto fue penúltimo a Vilcabamba. Así es. En Vilcabamba ya cuando estaba organizado el ejército o todo lo que eran los ejércitos españoles, entonces escapa de Machu Picchu a Vilcabamba y en Vilcabamba es capturado en 1572. ¿Manco Inca? Manco Inca. Traído y ejecutado en la plaza de armas del Cusco, el Huacaipata, lugar de lágrimas. Vamos a ir a la fuente de purificación de la princesa Inca, la Ñusta. Tenemos la chacana, la cruz andina tallada en la misma roca. En ningún otro lugar vas a encontrar una fuente de este tipo. Eso quiere decir que las mujeres tenían un rango importante también en la época inca, donde hay chacana, cruz andina, lugar religioso ceremonial inca. Yo siempre he tenido esta idea de comenzar a obviar un poquito Machu Picchu y comenzar a promover otras rutas sur, norte, centro, que estoy seguro que valen tanto la pena como venir solamente a visitar Machu Picchu. Que claramente pues está teniendo problemas por la cantidad de gente que está viniendo. Especialmente allí son terrazas agrícolas. ¿Por qué decimos agrícolas? En la misma gradería al costado vas a poder observar un canal, ¿sí? Es el canal de regadío, ¿sí? El agua lo traían aproximadamente de 12 kilómetros de la montaña al frente de la laguna Yanacocha. Desde ahí se extraía el agua para poder irrigar estas terrazas. ¿Qué significa la palabra inca? Es una palabra que les lleva a lo más alto, a la grandeza y también a la destrucción. ¿Por qué? Porque la palabra inca significa, es de una lengua anterior al quechua, de la lengua puquina, ¿sí? Los incas lo adaptan como suyo, eso significa los hijos del sol en la tierra. Los incas se consideraban dioses superiores a las demás culturas dominadas. A los quechuas, Nazca, Paracas, Lambayeque, Chavín, Cañar y Chachapués. Muy diferenciados y muy separados. Para decirles que solo los incas tenían acceso a ese tipo de templos sagrados. Machu Picchu, Maravilla del Mundo, o Choquequirao. ¿Escucharon hablar sobre Choquequirao? La cuna de oro, ¿sí? Dos veces más grande que Machu Picchu en área. Tampoco le hablamos. Choquequirao. Así es. La diferencia de Machu Picchu y Choquequirao es la arquitectura. Arquitectura Choquequirao es rústica, sencilla, pirca. En Choquequirao no encontramos arquitectura inca imperial. Machu Picchu casi el 70% es inca imperial y solo terrazas, arquitectura pirca. Esa es la única diferencia. ¿Y por qué el inca? Yo sé que fue bueno porque eran los hijos del sol en la tierra. ¿Y por qué también fue malo para ellos? Porque llegan los europeos en 1532 a la costa de Tumbes. Comparan al zapan inca o a los españoles con un dios llamado el dios Tunupa Huiracoche. Lo tenemos tallado y pulido en esta montaña de al frente, ¿sí? El dios Tunupa Huiracoche. Entonces los incas se creían también dioses superiores y el inca Atahualpa de esa época no atacarán a los dioses Huiracoche que vienen de otro lado. Les jugó en contra también a ellos porque pensaron que los europeos eran dioses. Y por eso nunca los atacamos. Es que claramente no es fácil, ¿no? Teniendo una ruina tan espectacular, quieres usarla para presentar tu país, que es válido. Pero ¿hasta cuándo se va a poder hacer eso? ¿Hasta cuándo vamos a poder generar esa relación Perú-Machu Picchu? Y que Machu Picchu, pues, pueda soportar todo este flujo de turistas hambrientos y también nutridos por el urge también de las redes sociales, ¿no? Bueno, lo bueno de esto es que las ruinas están vacías, ¿ves? Se puede transitar libremente. Pero también es un poco triste, ¿no? ¿Tú crees que hay un problema de sobreturismo, mucho turismo? Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿no? Al momento el problema es que Machu Picchu está dentro de dos fallas geológicas y va cediendo, cediendo tres grados cada año. ¿Y cada año? Así es. Entonces, al futuro vamos a poder observar del cerro Putu-Cusi que está al frente con un mirador. Tú con larga vista, aquellos esto, aquellos, pero ya no vas a poder ingresar al futuro porque tenemos que cuidarlo. ¿Pero entonces cuál es la solución? Por eso lo han subdividado. Lo han subdividido. Ahora hay tres circuitos turísticos. Claro. Tú compras también en el circuito 1, el 2, el 3 o hasta el 4, ¿no? Claro. Entonces, ¿para qué? La gente no vaya por el mismo lugar. Distribución en peso para todo el resto. Para todas las ruinas. Así es. Solucionaron la pandemia y se quedó establecido hasta el momento. Pero hay que cuidarlo, como les digo, ¿no? Sí, ¿no? Es que también, pues, Machu Picchu, para nosotros es tan vital que si lo cierran, pues el Perú también casi cierra, ¿no? Es como ahora, ¿no? No, tú estás cerrado, el tren, por ejemplo, no ingresa, no hay acceso a Machu Picchu. Por eso, es como, y todo se cancela. Es el icono, ¿no? La maravilla del mundo. Entonces, es un lugar muy importante. Un poquito diversificar, porque hay muchas cosas para ver, ¿no? Por eso, ahora, una de las opciones es ir a Choquequirá. Porque es maravilloso. Es también precioso, en área es más grande que Machu Picchu, pero es... El acceso es difícil, ¿no? El acceso es cuatro días y tres noches, al momento. Lo que estaban pensando hacer es de Capulío, hacer un teleférico hasta Marampata, 45 minutos, unos 40 minutos más, Choquequirá. Sería una solución. Una solución, una alternativa. Pero hay muchísima gente que trabaja en ese lugar, ¿no? Carreros, cocineros, lugares de campamento. Entonces, se perjudicaría a muchísima gente también. Le das la facilidad a los visitantes, pero perjudicas a los hogareños. A la comunidad. Entonces, ese es el... Porque hay un montón de personas que trabajan con eso. Y esto también, la explosión de Machu Picchu, afortunadamente, también vino con las redes sociales. Que, como ustedes saben, es un arma, en general, de doble fila a veces. Estoy viendo en las montañas como las nubes salen por las montañas y es un espectáculo espectacular. Estoy viendo en vivo y en directo como los pajaritos cantan. Hasta ahora, una de las mejores decisiones es contratar un guía. El guía nos dijo que era, la verdad, que sin un guía esto puede ser solamente roca, ¿no? Y ahora estamos al frente de las ruinas de Bantaytambo en Pincu y Yuna. No sé si lo he dicho bien. Pero con unas vistas a todo el valle, a todo el pueblo, a la plaza. Todo está muy tranquilo. Estamos solos, ¿no? Sí. Y algo que, pues, hablar con todos y ver todo esto y hablar con toda la gente es que, es que, claro, lo que está pasando ahora en el Perú perjudica a todo el mundo, ¿no? Ha sido interesante venir aquí. No es fácil subir aquí al Pincu y Yuna, les digo, ¿verdad? No, muy linda. El tema de la altura también afecta un poco. Pero también tenemos que seguir, porque va a cerrar. No, no hay más. Ese es el lugar más alto. No, we can go there. No, me, no se puede ir. Henry, that's where they're coming from. I just saw those people there. ¿Quién? ¿Los dos? No, ese es tres. Hay gente. Henry, ahí está. Yeah. Vamos. Vamos. Sí. El piente que estamos arriba. ¿Qué tal? Mi nombre es José Antonio Gamarrán Primo. Ya tengo 14 años viviendo, trabajando en Cusco. ¿Qué te trajo a Cusco a vivir? La oportunidad de poner un hotel. Yo siempre estaba en la rama de la hotelería, la cocina. Y, bueno, se apareció una oportunidad en el año 2008 de tomar una casa del año 1604, muy antigua, que un año nos tomó refaccionarla, arreglarla, adecuarla y armamos un hotel boutique. Y si tendrías que resaltar una cosa de lo que más te gusta de vivir en esta región, ¿cuál dirías que es? Lo que más me gusta, me gusta el clima, la tranquilidad, la gente, me gusta la cultura, estar rodeado de la cultura, pero sobre todo la tranquilidad que a veces una ciudad grande no te da, ¿no? Es mega interesante como casi toda la ciudad está conectada por estos andenes. Estos andenes pasan por casi toda la ciudad, hasta la puerta de la casa, una rampa. Entonces, esta es agua fresca, agua de manantial me parece. Yo supongo que lo pueden usar para muchas cosas, esta canaleta de agua. Son curiosos por muchas calles de este pueblito mágico, ventoso, que había en Taitambo. Bueno, es impresionante que una tecnología tan antigua pueda sobrevivir a tantos años, o que le hayan encontrado el uso y no destruirlas como se hizo con muchas cosas que se pensó que era obsoleto. Así uno todavía en el 2023 puede caminar sobre historia y se lo puedo mostrar a Megan y todos podemos venir aquí a apreciar este atractivo maravilloso, que felizmente nunca fue depredado y sigue estando bien conservado. No todo, pero al menos tenemos algo para de dónde aprender, de dónde sacar información, de dónde atrevernos a decir que yo estuve ahí y lo pude ver. Poblitos como estos, pues nos da ilusión de viajar, ¿no? Y conocer. ¿No, Megan? ¿Qué? ¿Hoy día qué has aprendido? Mucho, mucho. Ahí está, mucho, mucho. Mucho. ¿Quieres que te...? Una, una cosita. Que los... Donde hay agua no es por bañar, es para purificar. El agua no es para bañar, sino para purificarse. Sí. Ah, bueno, a ponerlo. Vamos. Son las 5.22, pero en altura me quemé la cara. Tú también. ¿Sí? Sí. En altura, caminar creo que es mucho más, mucho más horas. Bueno, hasta ahora vamos todo bien. Hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Bueno, un pequeño inconveniente al principio. Pero hasta ahora, en todas las conversaciones que hemos tenido, en todo Yantaytambo ha sido... La palabra que más se respite es Machu Picchu, ¿no? ¿Mañana sabe qué va a pasar? Mira, 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 mira. No, te voy a comentar el paro. ¿Va a comentar mañana? ¿Y el qué? Sí. La gente va a venir de todas las... ¿De todas las comunidades? Sí. ¿Ya está como...? No vamos todos para aguantar los dos días. ¿Mañana usted acata? Mañana. ¿Usted también va a estar en el paro? No, no creo. ¿Va a estar trabajando? Sí. ¿Ves algún problema de ser al Perú como país Machu Picchu dependiente? Sí, porque en el caso de Cusco depende que no se pueda ver algún desastre natural que puede pasar por la zona. Exacto. O algún tema social que no permita a la gente ir a Machu Picchu, te complica. Ya te complica... Ya ves una caída del turismo. Y no solamente en el turismo, dirías, sino que también, o sea, directamente cancelan el viaje completo, ¿no? Sí. ¿Y más se afecta, se afecta, digamos, regiones que... Claro, impacta y te puede impactar tal vez hasta otros países. Es verdad. Tal vez hasta otros países como Bolivia, tal vez Chile, o gente que tal vez pensaba después ir hacia el norte. Definitivamente, Cusco está relacionado a lo que pueda pasar, Nazca, Paracas, que es parte del tour, ¿no? La selva, sí afecta a esta región, ¿no? En algunos casos, en lo que es turismo interno, lo que pueda pasar acá, tal vez beneficie a otra zona. Exactamente. Por ejemplo, el norte, ¿no? Tal vez la gente pueda decidir ir a otro destino, ¿no? Por el momento. Yo en todas las veces que he venido a Cusco y he vivido, pues, no sé por qué nunca me quedé tiempo acá en Oriente Aitama. Siempre pasaba, veía el pueblo y con las mismas me iba para Machu Picchu. Machu Picchu, Machu Picchu, Machu Picchu, Machu Picchu. Siempre en mi cabeza estuvo Machu Picchu, se lo juro, como peruano. 40 minutos. ¿En auto? Sí. Hasta Urubamba. Urubamba, sí. Hasta el hotel mismo. ¿Tú qué dices? ¿Está tranquilo hoy día? ¿No hay bloqueo, nada? No. Por el momento, no. Hasta... Dicen que mañana o pasado mañana. O sea, hoy... Hoy día va a estar tranquilo. Pero no se sabe igual, ¿no? Porque ayer dijeron que hoy va a ser fuerte. Ah, sí. Lo que pasa es que están convocando para el Paro Nacional para el 19. Y es el jueves. Yo creo que sí, el día jueves va a ser... Como tú puedes decir, va a ser mi totalidad cero. La vida. La vida. El inglés. Porque el español se aprende. ¿Les gustan? Lluvia. No hay mucha lluvia. O sea, ese es un problema el tema de la lluvia, ¿no? Claro. Entonces, a gotitas, cada tres meses. Y normalmente aquí la gente, hoy en día, está extrayendo la sal. O sea, esto debería estar marrón ahorita. Marrón todo. Por la lluvia. Hasta el mes de marzo. Por lo menos hasta fines de marzo. Pero, ¿por qué no hay lluvia? No, no, no se puede. Entonces, está congelándose normal. Están sacando la sal. Mira, chicos. Aquí mismo lo procesan la sal. Donde ven, es estrechos rojos. Ahí mismo lo procesan. Sí. ¿Ya? Una vez procesado, ya sale para la venta, ¿no? Ya, chicos. Entonces, cada pocito genera al mes, bueno, 250 kilos de sal. Mi historia con Machu Picchu, pues, data del 2010, que fui por primera vez y todo era completamente diferente. Fui con mi hermano menor, tuve la suerte de llevarlo yo con 22 años y él con 17. Y conocimos, pues, una de las maravillas del mundo, parte de la cultura peruana. En uno de sus momentos más icónicos de su historia, porque comenzó a ganar muchos premios. 2010, época diferente, porque pagabas una entrada que la verdad no recuerdo el precio, pero te dejaban entrar a casi todo el parque. Y también a Guaynapicchu. Solamente te tenías que llegar a 7 de la mañana, te inscribían y las primeras 400 personas subían a esta experiencia, que fue una de las cosas más lindas que hicimos en ese viaje. Luego volví en el 2012, que casi fue la misma dinámica, casi el mismo precio. Pero ya se estaba hablando sobre aumentar las restricciones en la ciudadela por la cantidad de turistas que se avecinaba. Machu Picchu comenzó a ganar muchos premios y su popularidad aumentó, pues, como la espuma. Ya en el 2014, volví nuevamente llevando a Megan, y ya restringía la cantidad de personas, me parece, que podía entrar a la ciudadela. Todavía no habían horarios, pero sí, había un límite también, y me parece que también para el Camino Inca. A la última vez que volvimos, fue en el 2019, comienzo. Fue cuando ya habían horarios de visita, había de mañana y había de tarde, y cada turno tenía una cantidad de visitantes que podían recorrer las ruinas. Esto, y también, pues, el precio de Machu Picchu subió, se duplicó. Para el peruano no tanto, para el turista, bastante más. Ahora, por lo que sé, y desde pandemia, pues, se han creado rutas en la ciudadela para disminuir o distribuir el peso de las personas que visitan por diferentes zonas. Así que, tratar de no limitar más, para así lograr que todo el mundo pueda visitar esta maravilla, tener la experiencia y causar el menos daño posible a este lugar. Suena complicado, pero de alguna manera tienen que hacerlo, porque podría, se podría causar un daño irreparable. Más de lo que ya se ha causado. Yo estoy seguro que también estoy sumamente equivocado, ¿no? Y segurísimo que lo que pensaba hace cinco años, no pienso igual ahora, y lo que pienso ahora, quizás en cinco años más. Cuando conozca mucho más lugares, no lo voy a pensar así. Actualmente, mucha gente depende de Machu Picchu, y claramente debemos cuidarlo. Debemos abrazarlo y promoverlo. Solamente me preocupa porque es mi país, y es el lugar que yo amo, y que algún día pienso volver a vivir. Y qué va a pasar, qué va a pasar en diez años, cinco. Porque todo se está masificando muy rápido, y eso hace que el flujo de gente sea mucho más rápido. Y no sé si estamos listos para perder un ícono de la humanidad, como lo es la ciudad sagrada de Machu Picchu. Miren dónde estamos. Vengan, ¿dónde estamos? Marás. Las salineras de Marás. Las salineras de Marás, todo lo que están viendo aquí, están conformadas por 4.500 pocitas, de donde los comuneros, que son aproximadamente 750, extraen la sal. Las pocitas que ven en marrón, están siendo rellenadas, porque ya se le extrajo la sal. Las pocitas que están en blanco, gris-blanco, están en proceso de cristalinización. Uy, la palabra me costó. Y están a punto de ser extraídas. Por lo que calculan, en cada pocita, se puede extraer hasta 250 kilos de sal. La sal se extrae cada tres meses. Y normalmente no se extrae en temporada lluvia, que es ahora, pero no está lloviendo, así que están aprovechando en seguir extrayendo la sal de este lugar. Este lugar se llama Las Salineras de Marás. Y todos los comuneros crearon una empresa. Y ahora se puede visitar turísticamente. Se paró. Antes se podía caminar a través de las salineras, pero por el uso de trípode y la cantidad de basura que se traía, pues decidieron cerrar el paso al tránsito. Y solamente dejar este mirador para que la gente pueda disfrutar. ¿Cómo te llamas? Lucía. ¿De dónde eres? Venezuela. ¿Y qué haces aquí? ¿O qué estás haciendo aquí en Perú? Bueno, vivo en Perú hace cinco años. Ya viví en Lima tres años. Y ahora vivo acá en Cusco hace dos años. ¿Qué te trajo a Cusco y específicamente qué te trajo a la zona de Marás? La pandemia. En pandemia estar encerrado en un apartamentito en Lima, no poder hacer nada. Ya había venido a Cusco de hacer turismo, a conocer Machu Picchu, y me acordé de lo bello que era. Y nada, agarré mis cosas y me vine. Y acá la pandemia no estuvo tan fuerte. Y pues así estés en tu casa, tienes todo esto para no sentirte encerrado. ¿Qué es lo que más te gusta del valle? Del valle, me gustó que no me siento extranjera. Hay una comunidad extranjera tan grande en el valle que no me siento la venezolana. Me siento una más porque es bonito ver como la integración de todos los extranjeros que se han mudado acá y pues los locales. Creo que es único, no lo he visto en ningún otro lugar. Ahora sí, como extranjera, ¿cómo ves todo lo que está pasando últimamente? Como extranjera, pero también como local. Porque por más extranjera que soy, igual trabajo acá y vivo acá. Muy bien. Y me afecta igual que a un local. Triste, porque nos afecta a todos por igual. Aunque parezca que no, aunque parezca que solo afecta al turismo, directa o indirectamente todos dependemos aquí del turismo. Hasta el que siembra, hasta el que vende cualquier cosa. Y pues una pena, una pena que muchas personas estén pensando en cancelar su viaje o en no venir o que se estén llevando esa imagen de Perú, que la verdad no es para nada. Es algo puntual que está pasando ahorita. Y por razones justas estamos protestando, pero ya se desvirtúa todo cuando empiezas a ser violento, ¿no? O cuando empiezas a ser en contra de tus propios vecinos, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Qué lindas son las montañas aquí del Valle Sagrado, ¿eh? La cantidad de colores que tienen estas montañas. Lo he visto pocas veces en mi vida. Aparte con el sol y las nubes, se genera esta quinta dimensión de luces, que la verdad emociona solamente estar aquí al frente. Somos tan chiquitos en un valle tan grande. Se habla que el jueves, el jueves es el día del paro indefinido, que cuando los cuatro suyos se encuentran en Lima para protestar. Entonces a cada lugar que vamos, pues todos nos dicen que todo el mundo está cancelando porque piensan que se van a quedar atrapados en Perú, en Cusco. Que la verdad, viendo todos estos colores y montañas alrededor, no es tan mala idea, ¿eh? Quédate atrapado en el Valle Sagrado de Cusco. ¿Vamos a ver? ¿Qué te parece? Tenemos excelentes noticias. Comenzó a llover. Al menos un alivio para la gente agricultora de la zona, ven que están esperando la lluvia con ansias para poder seguir con el sembrío y que la cadena de producción se mantenga. Y justo estamos en unas terrazas que se llaman moray, donde ven estos pisos que se utilizaban para cosechar diferentes tipos de cosas, porque cada piso, cada terraza tenía una diferente temperatura. Y por eso la lluvia es importantísima. No para el turismo, pero sí para el agricultor local. Hace mucho que no estoy tan feliz por que haya caído lluvia, ¿ven? Bueno, la sabiduría de la naturaleza, más el conocimiento humano de ese momento, ha hecho grandes cosas. Mucha gente le mete la teoría de los aliens aquí. Recuerdo mucho esas teorías de internet, pero es impresionante, ¿ven? ¿Crees que es de los aliens o no? No. ¿No aliens? No. Para lavarnos el cabello, porque previene las canas el cabello blanco, muy raíz. Ahora, yo lo voy a colar, ¿no? Veanlo la espuma, las burbujas que produce la raíz. Está bajo de gente, ¿no? Sí, papi. Por eso estamos rematando el rego. Sí, por eso está. Sí, está bajo de todo. En todos lados está complicado, ¿eh? Estamos en Chinchero, ¿ven? Chinchero es conocido por sus ruinas, por sus textiles y tejedoras, y por su famoso, en construcción, aeropuerto internacional de Chinchero, que va a ser mucho más moderno y grande que el Velasco Astete que está en la ciudad de Cusco. Estamos a 15 kilómetros de Cusco. Y déjenme añadir también polémico, aeropuerto, que después de muchos estudios técnicos, pues, aparentemente puede dañar el paisaje cultural de toda esta parte de Cusco. Explícame, ¿este qué es? ¿Este es papita? Son papas nativas. ¿Esto qué es? ¿Es como una empanada, parece? Una tortilla de maíz. ¿Maíz? De maíz con verduras viene, ¿no? Wow, cool. Y esas son las papas nativas de la zona, de la chaca a la olla, ¿no? Igual el maíz lo tenemos aquí en el Valle Sagrado, tanto en todo lugar como lo hemos visto en Moray. Y estas son unas mentas que se come especialmente con este plato, ¿no? Y es para que te relajes, no te duele el estómago, así te acompaña. Yo creo que me gusta mucho el guacatay, que a mí me encanta el guacatay. ¡Wow! Para todo, ¿no? El cuí, el ají, ese es con guacatay. Por ejemplo, el cuí al horno, ese es con guacatay, con relleno de guacatay se viene, ¿no? Y viene acompañado con sus papas nativas, pero es otro tipo de papa, más salinoso. Muchas gracias. Muchas gracias, espero que les esté gustando. No, sí. Es una comida natural, ¿no? Que estamos comiendo ahorita. Maravilloso. El mote. Mira, rico en quechua es sumac. Sumac mi casca o mixtilaña en casca, mi juna, ¿no? Mami, ¿qué te dijo? No, es chisme sobre nosotros. No, es chisme sobre nosotros. Ahora sí. ¿Cuál qué? El quechua y el castellano. Quechua, quechua. Salud, Guayaquechay, cuna. Salud, quechaca, quechucure. Salud. Con Ampunchi. Con Ampunchi. Así que, ¿qué es lo que me gusta precisamente por aquí? ¿Qué es lo que más además? A-ri? Sí, a-ri. A-ri, a-ri. Sí, sí, a-ri. Sí, sí, a-ri. Alí, mi, alí. Oye, sí, alí. Si, el cliente se va a dejar para la gente, ¿cu gjortela en Estados Unidos? Si, ¿qué es lo que vamos a dejar? ¿Cómo se dice el cliente? No, nunca más. ¡Viva el Perú y Cusco en Estados Unidos! ¡Cusco! ¡Claro! ¡Viva, viva! Pronto retorno al Perú. ¿Sí? Sí. Pruébenlo. Así. primero tenga con pachamama, así, así, porque la pachamama también siempre tiene sed, hay que invitarle, siempre al momento de comer, ya chicos, salud, salud, que rico, y cuídense mucho chicos, espero que les haya gustado, y cualquier cosa que pase, estamos en contacto, su paseo, que le vaya bien, y cualquier cosa me preguntan, ayer, ayer fue un día felizmente súper tranquilo, y es que nos levantamos todos los días así, mirando las noticias a ver, cuál es la novedad con las protestas, si el país va a parar, o vamos a poder, ayer el destino nos hizo conocer a Eliazar, y no sé si ustedes sienten eso con las personas, Eliazar pasó un minuto, un minuto que estuvimos en el carro, y no sé si sentió mucha confianza conmigo, como hablábamos, pero me contó toda su historia, que no fue fácil de digerir, y ahí te das cuenta un poco de dónde viene la resiliencia de esta zona, ¿no?, del sur del Perú, y del peruano en general, hemos pasado, hemos pasado por varias, ¿no?, hemos pasado por varios. En los 14 años que has estado acá, tú has visto un cambio, digamos, porque tú has estado desde acá, desde que Machu Picchu se denominó Maravilla Mundial, hasta ahorita, ¿cuál ha sido la transformación de la ciudad que tú has visto, de la región, digamos? Pucha, es que no podría hablar cosas muy positivas, ¿no? No. No, o sea, a ver, no es que, no veo desde el lado del gobierno una mejora en infraestructura, o mejora en servicios, tanto para, sobre todo para la gente local, como para el mismo extranjero, ¿no?, no he visto un cambio positivo, que se haya aprovechado el ingreso de recursos, sea de turismo o de otra actividad, no veo que, y eso es parte también del descontento de la gente, ¿no? Claro, ¿qué sé yo? Que si nuestras autoridades no gestionan bien los recursos, la gente no va a decir, oye, pero, ¿qué pasa? ¿Dónde está yendo la plata? ¿Alguien se la está llevando? ¿O no nos está llegando? Entonces, creo que en el tema, sobre todo, de infraestructura, o nuevas oportunidades para las nuevas generaciones, no he visto. O sea, como que veo que en Cusco ves una influencia inca fuerte, pre-inca, ves de ahí la influencia hispana, pero como que los fines de mil, o principios de 1900 en adelante, como sociedad no hemos aportado mucho a la ciudad, ¿no? Ah, sí, exactamente. ¿Me entiendes a lo que voy un poquito? No hay un... Nos hemos quedado, vivimos de lo que hicieron en el pasado, pero no estamos, ¿qué estamos aportando las últimas dos, tres generaciones? A la ciudad. Hablo de infraestructura, hablo solo del tema de infraestructura, no sé, servicios, y eso creo que es lo que le está faltando, le está faltando al país, ¿no? ¿Qué veo? Veo lo que sí, cada vez tal vez más gente se está dando cuenta que vive del turismo, directo o indirectamente, porque hasta el que tiene pues un gimnasio o una, no sé, un pequeño instituto para niños, clases de inglés, manualidades, depende un poco de la gente que está, vive del turismo. El flujo, ¿no? Claro, si no hay turismo, no va a tener dinero en su bolsillo, no va a poder hacer esos gastos extras de clases para mis hijos o yo mismo, ¿no? Entonces vivimos del turismo y tenemos que cuidarlo, pero ya deja, no todo, confiarnos de lo que nos dejaron los antepasados, ¿no? Tenemos que comenzar a aportar un poco a la ciudad, a la ciudad o a la región. A gestionar y a construir, ¿no? Sí. Teníamos una reserva, un lugar que se llama Sky Lodge, y acaban de cancelar la reserva porque el otro grupo que iba también a hospedarse canceló. Así que, nada, nos hizo la decisión más difícil de volver a Cusco el día de hoy, porque parece que mañana se viene fuerte todo. ¿Viene mucha gente aquí a Pumamarca? No, no, no hay. Poquita gente viene, ¿no? Poco. Bueno, ojalá que se haga más conocido. ¿Ustedes siempre lo cuidan aquí? Sí. Ah, mira, mira, está tejiendo, ya sabe tejer, ¿eh? ¿Y eso lo ven de aquí arriba o de aquí abajo? Acá. ¿Acá? Qué bonito. Espero que, claro, no traen nada, ¿no? Pero usted vive arriba o viene desde abajo? ¿Viene desde abajo? ¿Yo? Sí. ¿Acá vive? ¿Acá vive arriba? No. ¿Acá vive arriba o de aquí abajo 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 ¿Viste el Nevado? ¿Snow Peak? Bienvenidos a las ruinas, a los restos. Bienvenidos a Pumamarca. Estamos estratégicamente ubicados. Arriba de la montaña. Explorando los restos de esta fortaleza que sirvió para salvaguardar la entrada de este fértil valle sagrado en el pasado. Hace muchos días lo que nos contó la señora abajo es que nadie viene por el tema de la... No es fácil llegar. Muy poca gente la visita. Y la gente que visita es bendecida con una de las mejores vistas que he visto hasta este momento. Aquí es donde convergen el río Patacancha y Urakmayo. Y tienes la vista a todos estos valles de acá arriba. Por eso que fue construida aquí parece. Porque puedes ver absolutamente todo. Y la paz y la belleza de este lugar siempre va a ser complicado hacerle justicia con video. Pero bueno, un poco de paz en medio de la tormenta. Hemos tenido muchísima suerte en este viaje. A pesar de todas las dificultades que tuvimos y que está teniendo el país, pudimos experimentar, creo yo, lo mejor que nos pudo entregar el valle Ollantaytambo en estos momentos. Y la verdad que estábamos conmovidos de la pasión y la amabilidad de la gente para sacar adelante una situación que desde todos los ángulos se veía adversa. Pero siempre nos recibían con una sonrisa, con la mejor disposición y con una conversación lista para tratar de aconsejarte o enseñarte algo de la cultura. La idea de este video era mostrar, mostrar diferentes lugares en la región sin tener como destino principal Machu Picchu. Saber y dar a conocer que hay lugares maravillosos y extraordinarios y que no necesitamos claramente tener Machu Picchu siempre como destino principal, sino que la región Cusco como tal. Tienes montañas, comida, gente maravillosa y actividades por hacer todo el día. Yo sé que estamos ahorita en tiempos de zozobra, pero el día que recuperemos la tranquilidad y la calma en la región y en el país, por favor, que la obsesión por conocer las ruinas incas no lo ceguen de conocer otros lugares maravillosos en la zona. Machu Picchu es un lugar extraordinario y quiero que todos sean bendecidos con una visita durante su vida. Y que conozcan el lugar que me cambió la perspectiva de cómo ver el mundo. Pero también tengan claro que hay muchísimos lugares tan lindos y extraordinarios como lo es Machu Picchu. Ha sido un viaje mega interesante. Y cada vez que vuelvo al Perú, siempre me pregunto si el país ha cambiado o el que ha cambiado he sido yo. De todas maneras, cada vez que vuelvo, soy un poco más feliz. Soy un poco más feliz. El nuevo Perú. Te defstó una manta, o su frasa, que me preste. Hemos llegado sanos y salvos a Cusco. La carretera está tranquila por el momento. Mañana no sabemos qué va a pasar, así que solo vamos a esperar que podamos tomar el vuelo a casa. Gracias, gracias por ver. Fueron días maravillosos en Cusco, que a pesar de las dificultades, disfrutamos un montón. Así que nada, a descansar. Vamos a ver mañana. Gracias querubines, gracias gente por ver. Desde la ciudad imperial de Perú. Nos vemos. Saludos por allá. Me quemé la cara, eh. Es un nariz. Es un nariz. Es un nariz. Es un nariz.